Hola que tal a todos, muy buenos días, espero que estén bien, una disculpa por no haber hecho videos pues anteriormente, tuve muchísimo trabajo en la escuela, exámenes, estaba realizando proyectos y bueno me dejó imposibilitado y también hubieron ciertos aspectos personales que no me permitieron hacer videos, sin embargo espero ya retomarlos y mínimo pues hacer los que más puedan Hoy vamos a empezar con una pequeña sección de libros, de libros, de videos sobre geriatría que es una materia que me gusta mucho y que la verdad son cosas que pues no nos ponemos a pensar sobre todo en el cuidado del adulto mayor, al adulto mayor hay que tenerlo en cuenta como un paciente especial justamente por el cuidado que requiere, que necesita y por todo este apoyo que debe de tener en todo momento, así que vamos a hablar sobre las úlceras por presión que es un tema muy interesante y a la vez triste porque se da uno cuenta de lo alejados que podemos llegar a estar de nuestro paciente, o sea nosotros como cuidadores, como personal de salud tenemos que conocer este tipo de situaciones pues para evitar cualquier complicación en un futuro, una úlcera, necrosis, etc. Bueno, primero que nada vamos a identificar que es una úlcera por presión, primero que nada hay que definirla como que es una afección del adulto mayor, del paciente geriátrico que genera una incapacidad funcional, es decir una pérdida de movimiento, ¿por qué? porque toda aquella sensación de dolor, ardor, rigidez de la piel, que no tiene nada de elasticidad, va a generar que no se pueda estar moviendo y si se dan cuenta aquí está en una fase inicial, o sea como que todavía está irritado y muy rojito, se ve todo el eritema la piel como más, pues menos, con menos elasticidad, se podría decir que es como tiesa, es decir dura, áspera, rugosa, ¿ok? como piel acartonada, es el término que podríamos estar utilizando como para mayor diversidad, es una piel así, acartonada en donde existe esta incapacidad funcional con una pérdida del movimiento, como lo estaba mencionando es una enfermedad que genera frustración, porque hay dolor, hay ardor, hay pesadez de la región genera agotamiento también, porque bueno, es entendible, ¿no? todo el día estar acostado, todo el día estar sentado, una misma posición o sea, va a generar que con el paso del tiempo la piel se vaya degenerando de manera grave y sobre todo desesperanza, porque pues ya nadie me ve, ya nadie tiene el contacto conmigo el contrario, me dejan ahí prácticamente todo el día y no me puedo mover, me duele, me arde, etc. ¿no? o sea, por eso es un problema muy importante que tenemos que tenerlo siempre como prioridad cuando observemos a un paciente geriátrico en alguna condición de vulnerabilidad excesiva ¿a qué me refiero con esto? a un paciente que ya está en una etapa crónica muy grave, en donde se le tienen que aplicar cuidados paliativos, pues bueno, dentro de los cuidados paliativos entra esta parte de lo que es las ulceras por presión, evitarlas, ¿ok? son lesiones agudas y prevenibles ¿cómo se podría definir? las ulceras por presión son aquellas enfermedades o aquella afección, mejor dicho que se provoca justamente porque la piel entra en contacto directo de manera prolongada con una superficie áspera, dura y con una presión excesiva ¿a qué vamos con esto? se dice que aproximadamente en una a dos horas de estar en una misma posición a más o menos 55 milímetros de mercurio, es decir, sin moverse absolutamente nada o sea, ni siquiera reajustarse, simplemente en una sola posición vas a provocar una úlcera por presión o vas a empezar a provocar este tipo de situaciones que es como que ya una señal de alerta, ¿no? o sea, tu piel roja, tu piel irritada, por lo mismo de hecho, cuando uno se queda acostado sobre un lado del brazo, por ejemplo se entume y hasta podemos ver la marca, ¿no? ahora imagínense estar así, pero siendo un paciente geriátrico con la piel de por sí ya débil, con otro tipo de situaciones que bueno, ya pueden generar mayor susceptibilidad al daño se da en el contexto de enfermedades degenerativas como les estaba mencionando, son pacientes que están en cama que están sentados todo el día, que están en silla de ruedas, etc. que ya no pueden tener esta actividad que ellos tienen y que por lo tanto, pues ya hace imposible su cuidado la prevalencia es complicada porque es una afección importante pero no se le da el valor que se le debe de dar por lo que a veces es difícil entender un poquito de qué contexto o en qué contexto vamos a estar hablando se dice que entre el 45 y 70% de todas las úlceras por presión se dan encima de los 75 años sin embargo, el riesgo comienza desde los 65 años y ya pues bueno, teniendo en cuenta que un paciente geriátrico se toma más o menos como desde los 65 años pues es cuando ya nosotros tenemos que tener esto en mente ¿ok? pasando a la fisiopatogenia fíjense que es muy interesante sobre todo porque se basa en dos puntos clave los factores intrínsecos y los factores extrínsecos los factores intrínsecos pues es todo lo propio del paciente es decir, yo como paciente ¿qué riesgo tengo? y los factores extrínsecos ¿tú como ambiente qué factores me estás dando? ¿no? o sea, ¿qué más estás teniendo a mi alrededor? entre los factores intrínsecos podemos tener que es una respuesta biológica es decir, con el paso del tiempo hay menor capacidad de la piel para regenerarse para tener estabilidad para estar humectada o sea, para ser una piel bonita como comúnmente se le podría decir ¿no? o sea, una piel sana que no tenga dificultades mayores y que además no sea expuesta ¿no? a este tipo de presiones porque con el paso del tiempo la exposición a este tipo de presiones aumenta hay una menor unión celular en la epidermis es decir, la epidermis que es esta capa superficial pues va a tener una menor unión celular perdón y esto va a generar que justamente haya un paso mayor de... pues o una mayor susceptibilidad de la piel porque queda más débil ¿no? se supone que está más separada eso quiere decir que es menos resistente hay menor vascularización y elasticidad es decir, con el paso del tiempo los capilares incluso los capilares a cierta presión estamos hablando de alrededor de 17 milímetros de mercurio es un tema que vamos a ver un poquito más adelante a cierta presión pierden su capacidad de... de... de irrigar que es su función principal ¿no? y... y por lo tanto la piel pierde vascularización pierde vitalidad y elasticidad ¿ok? o sea, se hace una piel más acartonada de lo que ya es aunado a la presión ejercida por el propio cuerpo que se está generando justamente en las ulceras por presión también dentro de la fisopatogenia en los factores intrínsecos entran los desordenes agregados es decir cualquier problema metabólico que... haga que estemos en cama cualquier resorte neurológico cualquier problema a nivel osteoarticular músculo esquelético etcétera va a generar que nosotros tengamos que estar en reposo y sobre todo un mal reposo ¿no? porque un mal reposo es aquel reposo en el que perdón por la repetición pero... este mal momento de estar en esa posición es porque no generamos movimiento ¿no? o sea porque nos quedamos absolutamente todo el día así en esa posición y nadie nos mueve sin embargo si cambiáramos podríamos prevenir bastante esta afección como vamos a ver más adelante en el tratamiento y en la prevención en cuanto a factores extrínsecos podemos hablar sobre todo de que podría existir una presión postural causada por diatrogenia es decir un médico que le manda a la persona reposo pero reposo excesivo reposo muy grave reposo que ni siquiera recomienda o no explica el tipo de reposo que va a hacer porque hay tipos de reposo ¿no? reposo relativo reposo etcétera ¿no? entonces lo mejor es hablar con los cuidadores hablar con el paciente hablar con el equipo multidisciplinario que esté a cargo del paciente y pues ya con ello ver que que hay un movimiento constante que se pueda arreglar que pueda no sé cualquier otra situación que pueda evitar esta afección como les decía la prescripción de reposo excesivo y fármacos es decir ¿qué fármacos se está utilizando? si no se utilizan algún fármaco que no le permita el movimiento si no se utilizan algún fármaco que limite demasiadas sus capacidades por ejemplo en una afección neurológica ¿no? un un no sé cualquier medicamento para dormir por ejemplo que esté en dosis excesivas y que por lo tanto ya no puede ni siquiera moverse el paciente etcétera y en otro factor extrínseco también podríamos estar hablando del mal ambiente del anciano es decir un ambiente sucio donde no lo cambien donde esté en constante exposición con heces y orina por ejemplo pues esto va a irritar más a la piel y por lo tanto va a generar susceptibilidad mayor cualquier otro problema que hay que maltrato por eso es importante recordar escalas de valoración ¿no? es decir identificar con la escala de Sarit cómo está nuestro cuidador y con otras escalas pues el grado de dependencia que tiene nuestro paciente que tanto puede moverse a través de la cama y demás ¿no? también dentro de la fisio patogenia perdón entra una una situación bien interesante que es la disfunción endotelial y y como estas generan un problema de la salud de la propresión es importante recordar que el endotelio pues es esta capa de lo que es la las paredes vasculares ¿no? es decir todo lo que son arterias en este caso para la irrigación sin embargo con el paso del tiempo se genera un fenómeno que se llama la aterosclerosis este fenómeno recordando rápido es la rigidez por un proceso inflamatorio de las paredes vasculares es decir las paredes vasculares se hacen menos móviles porque están duras o sea ya no es como un tubo de plástico que al ser un tubo de plástico obviamente no tiene movilidad a comparación con un tubo de hule por ejemplo ¿no? un tubo de hule se estira y se vuelve a contraer pero este que es un tubo de plástico ya no y es el mismo proceso que está pasando en este momento entonces tenemos la aterosclerosis como un factor principal que pues bueno como les digo es esta rigidez endotelial aquí más o menos les puse un pequeño esquema en donde ya empieza con una una ruptura ¿no? un bloqueo de la de la de la sangre ¿por qué? porque al final de cuentas la mala distensión va a provocar isquemia ¿por qué? porque la vasodilatación ayuda a que el flujo sanguíneo sea constante sin embargo si tenemos una pared una pared perdón este arterial dura es decir con rigidez excesiva vamos a generar que no tenga distensión y que por lo tanto cuando como no tiene distensión el flujo de sangre cada vez va a ser menor y va a terminar provocando isquemia y es lo que estamos observando acá esta es una representación de la isquemia en el corazón ¿no? aquí vemos tejido necrótico pero lo mismo que pasa dentro de nuestra dentro de nuestra piel o sea para las únicas por presión porque estamos generando una presión excesiva dentro de la misma y por lo tanto estamos cortando el flujo sanguíneo y al estar completamente duras las paredes arteriales hace que no se puedan abrir que no puedan vasodilatarse y que por lo tanto no puedan irrigar la zona de la manera en que deben hacerlo por lo tanto van a empezar a provocar necrosis ulceraciones y bueno toda la cascada de problemas que genera justamente la úlcera por presión también dentro de la fisopatogenia como les estaba mencionando acá enfermedades metabólicas agregadas ¿no? que no se colesterol alto triglicéridos altos síndrome metabólico diabetes hipertensión etcétera toda aquella enfermedad metabólica que cause un desorden mayor dentro de las paredes arteriales va a generar un problema grave para lo que son las ulceras por presión es decir es un factor de riesgo que debe de ser identificado y tratado sobre todo ¿ok? también es importante saber que es un problema multifactorial o sea no es solo que podamos tratar un solo punto sino que son varios incluso apoyo psicológico y del ambiente con los familiares sobre todo esta parte de las personas que estén a cargo del paciente es decir educarlos sobre el cambio de posición que debe de tener el desarrollo de las paredes por presión aquí es importante conocer los procesos por los que pueden llegar a generarse primero que nada hay que entender que la presión es aquella fuerza perpendicular que actúa por acción de la gravedad es decir aquí está es una fuerza que actúa por acción de la gravedad sobre un área en específico esta es la forma física ¿no? un gloso modo de ella pero si la aplicamos sobre el paciente sería como este fenómeno constante de estar apretando palabras sencillas de estar apretando un solo lugar en un momento determinado con lo que va a generar un riesgo mayor de hecho aquí se alcanzan a ver en los dibujitos está representado ¿no? no se se alcanza a ver de manera bien en el video pero bueno aquí podemos ver que por ejemplo estando sentado la región sacra la región isquiática la región poplitea sobre todo en esos lugares de mayor presión ¿no? la región de la parte posterior de la espalda el talón el pie etcétera todo esto es donde hay mayor presión si está acostado por ejemplo este que está en decúbito lateral pues aquí se observa cómo está esta posición de decúbito lateral por ejemplo esta si estuviera en supino en prono etcétera pues ya nos vamos a dar cuenta de las características o los lugares de mayor presión que tiene el paciente como les decía mientras tenemos una presión capilar que sea mayor a 17 milímetros de mercurio presión capilar ojo porque es lo mismo que la presión que vimos al principio la presión de inicio era de 55 ¿no? este de 17 ¿qué quiere decir esto? que una presión alrededor de 17 todo el tiempo va a empezar a provocar hipoxia y con el paso del tiempo va a generar isquemia aunado a lo que ya habíamos visto del fenómeno de la aterosclerosis es decir va a empezar a generar menos flujo sanguíneo y con ello la isquemia que es esta disminución del flujo va a generar necrosis como consecuencia ¿no? otra situación que genera o que se por la que se genera este tipo de ulceras es la fricción que será como este mecanismo de rozamiento ¿no? la fricción es como cuando frotamos las manos pero imagínense que ustedes están acostados todo el tiempo y que están frotando una parte de su cuerpo contra una cobija por ejemplo que es muy dura que es muy áspera contra una cama que es rasposa contra una superficie que es dañina en general entonces vamos a tener un error constante y sobre todo vamos a tener pues dolor de la zona porque pues se va a romper ¿no? por esta fricción excesiva que estamos haciendo y otro punto pues es también el desayamiento que el desayamiento es la combinación de ambos factores es decir haces presión hacia abajo imagínate que estás acá haces presión acá y además jalas así como se ve en esta pequeña representación es decir presión y jalas presión y jalas o sea todo el tiempo te estás aplastando y además te estás moviendo y otro otro factor que no está dentro de estos pero que pues es importante mencionar es el de la humedad con el paso del tiempo la piel se hace más reseca y entre más reseca esté pues más acartonada está y si este fenómeno ocurre va a haber una mayor probabilidad de sufrir un daño justamente porque la piel está muy ástera muy dura muy fácil de romperse sin embargo la humedad excesiva también genera debilidad de la piel o sea al final de cuentas debe de ser un equilibrio ¿qué necesitamos observar sobre las ulceras por presión? la localización pueden aparecer en cualquier lugar o sea esto es es súper importante de recordar que en cualquier lugar aparece la propresión sin embargo la cintura pélvica ajá todo esto la cintura pélvica es la zona que representa el mayor porcentaje de riesgo con el 70% de todos los casos por usar por presión entonces es importante tener esto siempre presente en que la pelvis pues es la zona donde puede recargarse además de que es subcutánea y hay huesos muy cerca que vamos a ver un poquito más adelante también en esa parte pues es una zona que está muy muy expuesta ¿no? en cuanto a la presión y que también la localización de los casos de la presión varían según el estado del paciente no es el mismo un paciente que esté en cuidados ambulatorios o un paciente que está en silla de ruedas a uno que está en los cuidados intensivos en un paciente ambulatorio sobre todo aparece en la región de los malleolos es decir a nivel de los tobillos recordando rápidamente que bueno en los huesos del pie específicamente de tibiperoné en la región distal o sea de la extremidad distal pues aparecen lo que son las pequeñas elevaciones que conocemos como malleolos entonces aparece en esta zona que son como pequeños huesitos elevados dentro del pie también en el área de cuidados intensivos podemos encontrar que aparecen en lo que es la región sacra y los talones mientras que los pacientes en silla de ruedas la región isquiática ¿no? como veíamos anteriormente la clasificación de las ulceras por presión hay dos tipos de clasificaciones por profundidad o por evolución clínica la más común es la de profundidad sobre todo porque es como que la parte que más rápido se ve ¿ok? en la profundidad tenemos dos cuatro tipos perdón que sería la de la del uno al cuatro en el tipo uno pues como les decía solo es un grado del tema una afección superficial en donde solo la epidemia se está dañada no hay una afección más grave y por lo tanto es una señal de alerta en que debemos de cambiar de posición al paciente porque si no va a pasar a grados mayores el grado dos es una úlcera que ya es superficial ya afecta ambas capas de la piel pero no llega hasta tejido profundo si se dan cuenta no llega hasta hipodermis como le decimos pero no no llega hasta este punto es un fenómeno que genera una pequeña abrasión que de hecho si recuerdan abrasión pues bueno tengo un video de heridas que pueden verlo y pues pueden identificar de mejor manera de que les estoy hablando pero es como un raspón un raspón más profundo o ampolla también puede generar ciertas ampollas en este estadio 2 en el estadio 3 o grado 3 de profundidad ya hay una pérdida de todas las capas es decir se dan cuenta epidermis dermis y hasta hipodermis con afectación de zona vascular incluso pero no llega hasta la fascia ok o sea no afecta hasta una capa muy 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 profunda del cuerpo que sería la fascia pero ya es una afectación bastante profunda porque ya se perdieron todas las capas de la piel y esta solución de continuidad se hace cada vez más evidente la del tipo 4 ya es una afección muy profunda que puede llegar incluso hasta el hueso o sea obviamente afecta todas las capas de la piel termina con fascia termina con músculo y puede llegar hasta el hueso en donde básicamente el grado ya es elevadísimo por esta parte de lo que es la búsqueda por presión ahora en cuanto a la evolución clínica hay 6 estadios el primero es el eritema que es la la afección superficial que veíamos primero del estadio 1 por eso les decía que es un punto de alarma y sobre todo es muy común cuando hay un hueso presionando por eso es que en la región sacra que tiene huesos muy bien marcados y sobre todo super subcutáneos nos damos cuenta que existe mayor riesgo de generar una huesa por presión porque además de que se está generando una presión por el propio peso del cuerpo sobre la cama o sobre el pues sobre lo que sea que estemos acostados ¿no? se está generando también un fenómeno del aplastamiento del propio hueso sobre la piel es decir se estás aplastando por dentro y por fuera entonces va a llegar un momento en que vas a perder esa resistencia y esa continuidad de la piel y por lo tanto va a generar una lesión y por eso es que en el estadio 1 que es este eritema es el punto de alarma específico que debemos de tener pues para darnos cuenta que ya existe un problema por ahí el punto 2 es la escara la escara en dermatología se define básicamente como aquella lesión que tiene un centro necrótico con un borde que no lo está pero que tiende mucho ¿no? sí que tiende mucho a la necrosis es decir tejido que ya empieza a desvitalizarse y que pues tiene un centro necrótico ¿no? o un punto necrótico en el centro el escara pues va a generarse por la isquemia justamente es decir la disminución del flujo sanguíneo por la presión excesiva que se está haciendo y la necrosis que es una afección secundaria de la isquemia y de la presión con el reblandecimiento como les decía piel que en el centro ya está muerta ya tiene necrosis pero que en la periferia ya está muy débil ¿no? ya está prácticamente desvitalizada también y aquí se genera un fenómeno que se llama el desvitalamiento autolítico que es básicamente que el propio cuerpo desprende esa parte de la piel incluso puede hacerse con un apósito por ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante la fase 3 es la fase de detersión o de oquedad profunda ¿qué me estás hablando? básicamente la fase de úlcera ¿no? ¿qué quiere decir esto? que ya tenemos un problema más grave porque ya tenemos un hoyo básicamente un agujero un agujero sucio ¿qué quiere decir un agujero sucio? un agujero que tiene pus un agujero que se ve que tiene ya la necrosis tejido desvitalizado bastante bien observado etcétera ¿no? y es un agujero sucio que está contaminado si nosotros observamos esta oquedad pues vamos a dar cuenta que existe un infiltrado celular ¿con qué? neutrófilos células del sistema inmune en general porque ya tenemos una infección más grave etcétera ¿no? intentos de tapones de fibrina pero que obviamente no se dan y bueno todo ya es un una un merequetengue como dicen por ahí ¿no? y ya hay contaminación o sea ya ya tenemos bacterias gram negativas que están además de floras aprofitas es decir de microbiota pero que también ya son bacterias oportunistas ¿no? por lo que ya existen gérmenes gram negativos en este tipo de situaciones la evaluación debe de ser constante y sobre todo debe de de verse en ese punto pues para ofrecer un tratamiento adecuado si se va a usar antibiótico que antibiótico se usa si se usa un antibiodrama que sería lo más recomendable ¿no? etapa 4 es una etapa de granulación y es cuando ya el tejido como que empieza a querer recuperarse poco a poco y pues tenemos un crecimiento de tejido granular es decir empieza como a querer cerrarse la herida pero la fase de cerrarse en realidad es la fase 5 que es la fase de contracción básicamente hay una proliferación del epitelio que empieza es decir a querer juntarse poco a poco y ya comenzamos a eliminar o ya se comienzan a eliminar lo que son los gérmenes oportunistas para dejar paso pues a los gérmenes gran positivos más comunes de la piel y por lo tanto que ya es de esta flora saprófita ¿no? es decir de esta microbiota y la fase 6 que pues ya es la cicatrización que si recordamos pues bueno la cicatrización tiene varias fases ¿no? o sea tiene distintas fases y que por lo tanto aquí ya tenemos que empezar a ver en qué estadio se encuentra nuestro paciente básicamente la evolución clínica nos habla sobre esta en qué momento está pero la profundidad es la clasificación más común que existe ¿cuáles son los objetivos de atención en el paciente con ulceras por presión? es decir ¿qué vamos a buscar en el paciente con ulceras por presión? primero que nada vamos a buscar que verlo como un ser integral ¿ok? es un todo el paciente no es una cosa el paciente no es otro ser humano o sea no es ¿no? el paciente tiene una vida y sobre todo un geriátrico no tiene una vida que ya hizo travesó muchas cosas tiene unas experiencias enormes en todo lo que ha hecho en su vida y que por lo tanto debemos de respetar eso es un ser integral y sobre todo es previsible es decir la condición que el paciente tiene es prevenible ¿ok? o sea podemos prevenir esta condición y por lo tanto podríamos evitar que llegue a estadios más graves de su enfermedad entonces tenemos que tener eso siempre presente que es una condición que es previsible y que además es un ser íntegro ¿ok? en los objetivos de atención también está buscar la participación constante del paciente porque bueno al final de cuentas vamos a enseñarle cómo debe mover por ejemplo en qué posición puede adoptar dependiendo del grado también de dependencia que tenga de movilidad etcétera por eso es la importancia de la individualización del paciente también tenemos que involucrar al cuidador y sobre todo al personal de salud con práctica adecuada desarrollar guías de práctica clínicas en nuestro contexto comunitario por ejemplo según el costo-beneficio y con base en los principales apuntes científicos del momento las recomendaciones de distintos libros y demás y que es único para ser multidisciplinario también porque necesitamos el apoyo constante de la nutrición adecuada de la visualización de las enfermedades que están afectando más al paciente de la participación de personal de cuidados de la participación de los cuidadores del ambiente en el que se desarrolla etcétera ¿y cuál es la prevención de las soluciones de la apropiación? primero que nada hay que tratar todo es decir cuál es la causa principal de que el paciente esté en cama o esté en esa posición todo el tiempo pues ahora sí que sería importante determinar qué causa esta dependencia ¿no? si es un problema metabólico tratarlo si es un problema musculoesquelético igual o sea todo, todo, todo debe de tener un plus ¿y qué se debe de hacer? primero que nada inspección de la piel sobre todo en las prevenencias óseas y como les decía la región isquiática que tiene prácticamente el 70% de todos los casos de las ulceras por presión generar una limpieza de la piel evitar la sequedad pues bueno podríamos ver algún tipo de 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 producto pues para que la piel se mantenga humectada ojo no tampoco que esté mojada no sino que esté solamente humectada que no esté húmeda que no esté perdón seca y que no se sienta acartonada no se debe de exponer la orina óseas porque eso va a irritar más a la piel y por lo tanto lo va a dejar más débil debe existir esta movilización activa es decir mover al paciente de posición a posición pues para generar estos cambios adecuados para evitar presiones excesivas también tener estancias hospitalarias cortas pues para que tampoco haya problemas mayores para el personal de salud reducir los mecanismos de lesión como les decía si tenemos un problema metabólico tratar el problema metabólico si tenemos una cama inadecuada intentar poner una cama adecuada o sea siempre la individualización del paciente es lo más importante y sobre todo mantener el estado nutricional porque se ha comprobado que la nutrición adecuada va a generar que haya una recuperación buena por ejemplo el zinc que la deficiencia de zinc hace que se retrase más la cicatrización y cosas similares como vamos a aliviar la presión de los tejidos es decir evitar el dolor de los tejidos esto es lo que les decía de la protuberancia ósea ok es una presión externa no de la gravedad y de la ropa el colchón y además la presión del hueso solamente me gustó mucho esta imagen para explicarles ahorita y que bueno que me acorde de ella bueno como vamos a aliviar la presión primero que nada con un cambio de postura buscando que la tolerancia es decir hasta que grado puede moverse el paciente hasta que grado podemos moverlo y hasta donde también se siente cómodo porque no vamos a empezar a moverlo por moverlo sino tener que ser en una posición adecuada observar el grado de movilidad que tiene y sobre todo los objetivos no recorrer esos objetivos importantes que era pues evitar básicamente más complicaciones de las que ya tiene y por eso es que se recomiendan cambios de posición mínimo cada dos horas aunque vamos a darnos cuenta que existen otros que pueden ser menos en cuanto a las técnicas de posición por ejemplo en un paciente sentado es decir en posición sedente vamos a buscar un cambio de apoyo de peso ojo es decir intentar no recargar todo el peso sobre un lado por más de tanto tiempo y cambiar ese apoyo de peso cada 15 minutos si no es posible si no es posible hacerlo lo mejor es regresarlo a la cama ok lo mejor regresarlo a la cama pero siempre buscar que no haya un exceso de peso o un exceso de presión sobre un lado en específico también también en la cama no se debe de apoyar sobre la úlcera son cosas que podríamos decir pues es obvio pero lamentablemente no se ve así todo el tiempo por lo que tenemos que tener en cuenta que en la cama no se debe apoyar sobre la úlcera el cambio se busca cada hora lo recomendable bueno cada dos horas pero en este caso cada hora si ya existe una úlcera si no para prevenirlo sobre todo antes o estar en la fase de eritema e incluso antes de la fase de eritema cambiarlo cada dos horas en este caso cuando ya hay úlcera cambio cada hora y probar en distintas posiciones ¿no? pro, no decir boca abajo boca arriba laterales decúbito lateral etcétera ¿no? o sea aquí ya vamos a cambiarle por completo a lo que nosotros estamos pues buscando por ejemplo aquí a la señora la están poniendo la están poniendo en decúbito lateral ¿no? y quizás estaba en en supino quizás estaba en supino lo más seguro entonces la están cambiando y sobre todo buscar las superficies de apoyo hay de dos tipos estáticas y dinámicas las estáticas básicamente son camas fijas muy duras pero que aún permiten movilidad adecuada mientras que las dinámicas ofrecen apoyo constante porque se están moviendo ¿no? es decir están intercambiando este factor de pues de peso lo están moviendo sobre un lado y otro del cuerpo es importante ver ambas este pues ambas superficies ¿no? ambos tipos de superficies y determinar cuál nos conviene más relación costo-beneficio y todo lo demás y la recomendación es pues no usar flotadores es decir no improvisar cualquier cosa que encontremos para el paciente ¿no? el paciente necesita de una superficie adecuada y obviamente bien estructurada pues para para evitar las osadas por presión aquí hay mucho 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 problema porque pues entre el factor económico ¿no? esta relación costo-beneficio de la misma de la misma parte pues no es lo mismo usar una una cama cualquiera por ejemplo que una cama especial una cama ortopédica una cama con con no sé superficies adecuadas de agua por ejemplo de movilidad de esponjas ya entra un factor mucho más complejo y que por eso les digo que hay que individualizar como les decía generar una individualización y prácticas comunitarias en donde se apoye todo el tiempo al paciente el cuidador y al personal de salud para que esté capacitado y no dejarlo todo a la superficie de apoyo es decir la superficie de apoyo si nos va a ayudar mucho si es una superficie adecuada es decir una cama buena en donde el paciente no tenga un riesgo tan elevado de sufrir complicaciones pues bueno aquí puede existir este esta gran ventaja pero también depende mucho de los cuidadores ¿no? de la limpieza que le den de la humedad que tenga etcétera ahora ¿qué vamos a valorar en el paciente con ulceras? primero que nada tenemos que saber que es una afección que necesita una evaluación clínica adecuada ¿ok? una historia clínica correcta en donde tenemos que observar los factores de riesgo las enfermedades y las adicciones si tiene tabaco si perdón si tiene tabaquismo si tiene alcoholismo si tiene diabetes cualquiera de ese tipo de situaciones los hábitos de higiene que se pueda presentar como lo bañan como lo limpian como lo secan si lo están pasando un estropajo por ejemplo o pasando una una esponja pero de manera muy brusca que va a generar mayor daño sobre la piel etcétera ¿qué fármacos están utilizando? como veíamos al principio si son fármacos que lo dejan de una vez en cama o cualquier situación el hábito de la nutrición como les decía si hay una deficiencia nutricional la cicatrización va a ser mucho más tardada el entorno que presenta el paciente es decir qué tanto lo cuidan cómo lo cuidan quién lo cuida dónde lo cuidan cómo o sea el todo al final de cuentas y sobre todo la valoración de la lesión identificar el estadio en el que está según la evolución clínica que veíamos anteriormente y la clasificación que presenta según la profundidad ¿no? ¿cómo vamos a valorar los factores de riesgo? primero que nada identificándolos o sea suena muy muy random pero básicamente es así identificar factores de riesgo para prevenir complicaciones mayores que puedan llegar a afectar la calidad de vida de forma grave de nuestro paciente como cuáles serían estas identificaciones y para prevenir pues estos factores metabólicos el sobrepeso obesidad etcétera todo lo que genere más presión y mayor riesgo tenemos que evitar checar escalas de valoración por ejemplo esta que está aquí en la escala de Norton ¿no? agradezco mucho esta página que se llama arroba creative nurse creo que están en insta por si la quieren ver pues bueno ahí les agradezco muchísimo y pues aquí está este riesgo de usar por presión sobre todo por ejemplo esta que hay muchas ¿no? Norton Braden Coving Jackson etcétera o sea y las escalas propias de la de la valoración pero del paciente geriátrico este pues la de dependencia la de depresión etcétera todo lo que genera nuestro nuestro pacientito en el riesgo utilizado por presión por ejemplo podemos observar el estado físico general si es bueno mediano irregular o muy malo el estado mental la actividad que tiene el paciente la movilidad que presenta la incontinencia o sea hay muchos parámetros en las escalas de valoración por eso es importante reconocer y aplicar sobre todo la que nos pueda ayudar en el momento este es muy simple si se dan cuenta es muy simple tiene 5 estadios en los cuales podemos observar la puntuación y si tiene 20 puntos pues es muy bueno si se dan cuenta todos los puntos buenos son estos y si tiene puntos muy bajos el riesgo aumenta demasiado ¿ok? es riesgo de la suya de la protección y lo que les decía ¿no? de evaluar los factores intrínsecos propios del paciente por eso es importante observar esta historia clínica completa que su edad que su peso que sus problemas metabólicos que todo todo lo que le afecta ¿cuáles van a ser los cuidados generales del paciente? primero que nada se van a buscar prevenir nuevas lesiones es decir evitar cualquier lesión nueva aunque lamentablemente es muy común que se den nuevas ulceras por presión sobre todo por el cuidado que a veces llega a ser bastante inadecuado por eso es importante esta parte del reconocimiento del paciente se tienen que corregir los trastornos como les decía todas aquellas enfermedades que ya afectan al metabolismo y aquellos factores de riesgo que también llegan a ser problemáticos que el factor ambiental que el factor personal o sea que los cuidadores todo aquello que el paciente pueda tener como susceptibilidad también para prevenir las nuevas lesiones se basa en un buen estado nutricional porque esto ayuda a la cicatrización como les estaba diciendo también se tiene que valorar la lesión lo típico no su localización su clasificación su tamaño los anexos es decir que tantas otras lesiones hay que tanto está afectando como está afectando que región está siendo circundante y todo lo que requiere la observancia de la lesión y sobre todo el dolor que le está generando aunque aquí el dolor es un poquito complicado porque los pacientes geriátricos llegan a tener problemas de la sensopercepción es decir afectación de los nervios periféricos por ejemplo y por lo tanto van a llegar a tener más probabilidad de tener insensibilidad y con ello mayor riesgo no es bueno que no tengan dolor al contrario es malo porque si se empiezan a lastimar no nos van a decir porque no lo sienten entonces es importante esa parte igual por ejemplo si tienen otro factor como la diabetes la neuropatía diabética pues este problema de los nervios genera lo mismo ¿cuál es el cuidado de la úlcera por presión? primero que nada la limpieza de la herida se recomienda un lavado con un chorro a 1 o 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión de solución salina ¿qué quiere decir esto? básicamente que debe de ser lavarlo con solución salina con un chorrito nada más o sea tampoco hacerlo fuerte ni a presión elevada un chorrito nada más para mantener humectada la zona mantener limpia y mantener de forma adecuada favorecer la humedad justamente con este tipo de situaciones del lavado de solución salina de algún producto para que esté humectado evitar la piel acartonada etc y no usar antisépticos en heridas ojo en heridas ya vamos a ver más adelante que se usan antisépticos pero en por ejemplo en piel que no está herida todavía ok en decir en piel para prevenir es decir para la limpieza general en zonas que no tienen una herida en específico recordando que herida es toda aquella lesión abierta ok y finalmente lo del desbridamiento se debe de que el desbridamiento básicamente es quitar el tejido desvitalizado el mejor y particularmente en mi opinión el que debería de seguirse es el autolítico es un apósito básicamente ponen un pedacito de pues de tela que recubra toda la región y esta humedad que va a generar el apósito sobre la región junto con la participación inmune del paciente con sus células el sistema inmune que van a empezar a sacar todo el tejido desvitalizado va a eliminar la necrosis ¿cuál es la principal dificultad de este tipo de desbridamiento? el tiempo es muy excesivo pero no es doloroso es muy seguro y además no corremos riesgo de quitar tejido que todavía esté bien porque básicamente lo que se genera en este en este en este momento autolítico es básicamente eliminar el tejido necrótico eliminar todos aquellos lugares de la piel que ya están muertos y que por lo tanto nuestro propio cuerpo los está eliminando no estamos quitando tejido vivo otro tipo de desbridamiento es el tejido el químico o enzimático y son enzimas hidrolíticas sobre todo estas pues bueno básicamente rompen la piel y pues al romper la piel pues ya generan esta caída del tejido desvitalizado ejemplos de ellos son la cologenasa clostridio peptidasa o la quimiotrepsina entre otros el mecánico el mecánico es un muy rudo no lo recomiendo en absoluto a mi se me hace que es uno de los peores tratamientos que pueden existir porque básicamente se vas a lijar así como se lija un pedazo de madera vas a empezar a lijar la piel vas a empezar a generar un rozamiento excesivo sobre la misma es donde si se quitas tejido obviamente pero le causas mucho dolor le causas incomodidad te llevas tejido que no está necrótico y además puedes empeorar la lesión si la llegas a infectar entonces ya incluso ya está en desuso y el quirúrgico aunque este es el más rápido pues tiene tiene que ser la última opción porque pues ya hay complicaciones quirúrgicas por pesar de la lesión y si nos recordamos o vamos a la clasificación ASA un paciente que ya está que es geriátrico perdón que ya está en cuidados intensivos que tiene comorbilidades y afecciones graves como problemas metabólicos diabetes hipertensión etcétera pues ya es mucho más complicado y por lo tanto la valoración riesgo-beneficio es la que debe de imperar en todo momento también podríamos utilizar para prevenir las infecciones bacterianas tenemos que utilizar algún tipo de crema ahorita vamos a platicar de eso primero que nada vamos a darnos cuenta que toda úlcera está contaminada o sea eso que ni que pero no toda úlcera está infectada ojo la úlcera contaminada no es igual a la infección la infección es este proceso dañino que generan justamente los gérmenes que acaban de entrar al organismo contra el mismo mientras que la contaminación es simplemente que es un factor de riesgo elevadísimo para causar infección y como se puede evitar con la limpieza ya vimos que construcción salina a chorritos y el desbridamiento del tejido necrótico es decir para evitar que se siga necrosando el tejido para una zona que todavía no está ulcerada obviamente y que puede podemos ver que exista este tipo de situaciones es la sulfadia de plata este por ejemplo aquí vemos que es una crema al 1% por ejemplo escutánea tiene la gran capacidad de que si ponemos un apósito este no se va a dar y decir no funciona como pegamento que otros si funcionan como pegamento y que por lo tanto van a afectar de manera más grave pues al paciente porque cuando esta que quiera despegar vamos a arrancar piel y todo lo que ya habíamos querido guardar para no generar heridas pues se nos va por el caño porque al final de cuentas vamos a terminar nosotros mismos rasgando la piel y esto no es lo adecuado en este caso pues la sulfadiazina de plata hace que no se adhiera a la piel el apósito se quede ahí en ese momento y que por lo tanto tengamos esta protección adecuada el diagnóstico de la infección debe de basarse según los signos clásicos de la misma el dolor que puede provocar aunque les digo recordando un poquito lo de la neuropatía y los problemas de sensopercepción hay que tener cuidado el olor de la lesión pues de infectada el exudado que presenta fiebre inflama o sea etc no todos los signos cardinales de la inflamación aunque bueno estos no siempre se presentan todos pero bueno grosso modo los signos cardinales de la infección y si existe alguna infección es bueno hacer un antibiograma pues para identificar cuál es el antibiótico que deberíamos de dar sobre todo para evitar esta parte de la de la cascada terapéutica ¿no? de esta cascada dañina que tienen los pacientes jerárquicos que es cuando les das y les das y les das medicamentos que pues ya ni siquiera necesitan pero consulta al doctor nuevo medicamento y pues ya hasta se olvidan de tomarlo y bueno no o sea ya es un despapallo luego vamos a irnos con la granulación y epitilización es decir este periodo final de pues ya de cicatrización por así decirlo en donde ya la piel se está recuperando debemos de buscar un ambiente húmedo que favorezca la cicatrización ojo no completamente mojado no un ambiente sucio un ambiente húmedo ¿no? que favorezca la cicatrización para que la piel no esté acartonada sino que todo lo contrario esté con vitalidad y buscando un apósito biocompatible para que tenga una absorción adecuada es decir un parchecito por ejemplo que sea adecuado que no se pegue por eso es importante esto de la sulfadecina y la plata que no se adhiere que no se pegue a la piel y que por lo tanto con que no se pegue a la piel pues vamos a ya estamos del otro lado básicamente ¿cuáles pueden usarse? puede ser por ejemplo el alginato de calcio los poliuretanos los hidrocoloides y los hidrogeles aquí les puse más o menos en qué estadio pueden usarse cada uno y pues bueno estos son algunos de los tipos de apósitos biocompatibles que se pueden llegar a dar finalmente ya para ir terminando vamos a darnos cuenta que el dolor en el paciente que uno usa la propresión es elevado entonces tenemos que tratarlo como tal no como un dolor elevado el objetivo del tratamiento es el disminuir el dolor sin embargo puede llegar a existir dolor disminuido de por sí por este problema que les decía de la sensopercepción y de la neuropatía en general que se provoca lo primero podríamos utilizar los aines y cuidar el desprendimiento es decir por eso es importante lo de la sulfadecina ¿no? que los apósitos que utilicemos no nos generen una herida más grande de la que ya tenemos ¿por qué? pues bueno la capacidad funcional está disminuida en general de nuestro paciente y por lo tanto también tenemos que tratar esto ¿por qué? porque el paciente ya se siente inútil siente que no puede hacer las cosas porque ya tiene úlceras le duele al movimiento ni siquiera puede estar viendo una sola posición porque ya está incómodo o sea ya es un problema muy grave y por lo tanto tenemos que dar un apoyo también psicológico y emocional la empatía y la bioética debe de ir de la mano en todo momento y finalmente bueno asociado por presión en enfermedad grave terminal hay que tratar la enfermedad principal porque con base en ella vamos a tratar de mejor manera lo que es la úlcera pero tenemos que tener los objetivos realistas con la limpieza de la herida constante con la humectación con la prevención de infecciones con las técnicas de desbridamiento etc todo aquello que haga mejorar al paciente en cuanto a cuidados paliativos es bien recibido también tenemos que mejorar el bienestar de nuestro paciente obviamente y el dolor que le provoca por eso es importante lo de los aines y evitar el desprendimiento los cambios de postura adecuados como veíamos anteriormente pasarlo de supino al decúbito lateral a prono hay que acomodarlo de manera buena y adecuada a modo de que tampoco esté más más dolido por así decirlo o sea más incómodo la enfermedad terminal no es igual y nunca debe de ser igual a dejar úlceras ah porque pues ya sabemos que está muy grave pues ya lo vamos a dejar ahí no 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 al contrario como ya sabemos que está grave para qué complicarlo más con úlceras por eso es importante este cuidado paliativo y sobre todo la aprovechación de nuevas lesiones cómo vamos a prevenir nuevas lesiones con todo lo que ya hemos estado observando pues bueno como se pueden dar cuenta es un tema bastante interesante bastante importante conocerlo sobre todo en el ambiente geriátrico es un detalle que debe que debemos de tener todos como personas de salud en todo momento y que nada les agradezco muchísimo su atención por estar en este video espero poder subir más videos y sobre todo el que estamos bueno que estoy yo en vacaciones pues poder hacer un poquito más de videos y nada pues muchísimas gracias por su atención nos vemos en la próxima y ya saben que cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios si les gusta el contenido tengo muchos más videos por los que pueden suscribirse y pues nada gracias y hasta la próxima bye bye